Y ya hay alerta porque la ola de calor producto del fenómeno del niño ha aumentado las consultas a urgencias por desmayos y por quemaduras en la piel. Según los expertos, a esto se suma la temporada de vacaciones cuando también aumentan los casos de afectaciones dermatológicas. Un golpe de calor genera sudoración, temperatura corporal mayor a 39 grados, dolor palpitante de cabeza y frecuencia cardíaca acelerada y si no se atiende podría llevar a la muerte. Según los expertos, por estos días se genera alerta y las consultas a urgencias aumentan. Casi siempre se ocurren estas consultas en la playa o en áreas que sean extremadamente secas porque las personas frecuentemente se desmayan o tienen alteraciones de la conciencia estando en el aire libre. Entonces sí puede haber consultas a urgencias por este tema. Digamos que a nosotros como dermatólogos nos llegan las consultas es más por quemaduras solares en la piel que también pueden ocurrir y pueden estar asociadas con ese golpe de calor. El golpe de calor también genera quemaduras en la piel, aunque en su mayoría están relacionadas con la temporada vacacional. Sí hay un incremento, no solo por quemaduras sino por aparición de manchas, quemaduras por limón que es muy frecuente cuando la gente come mango, con limón y sal o micheladas y cosas en la playa, les salpica la piel y luego con el sol se queman. Es súper frecuente también las picaduras de insectos. Los expertos recomiendan siempre el uso del antisolar y si sufre de un golpe de calor, buscar una sombra, sentarse, tomar agua, usar pañitos húmedos y ventilarse con cualquier elemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!